Abogados defensores y algunos de los implicados en el sonado caso de corrupción Odebrecht dicen estar preparados para destrozar jurídicamente las pruebas que presenta el Ministerio Público contra sus clientes en el juicio preliminar que inicia este lunes en la Suprema Corte de Justicia. Para Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, su defendido es totalmente inocente tras analizar durante 45 días el expediente acusatorio instrumentado por la Procuraduría General de la República. Aseguró que el plazo otorgado por el juez Francisco Ortega para analizar, buscar y estudiar pruebas de los 92 millones de dólares pagados a funcionarios, legisladores y empresarios, fue suficiente para armar una defensa que demuestre la no culpabilidad de su defendido. Pero no obstante, nosotros estamos en la mejor disposición de ese día, plantear nuestros incidentes, entendemos que también tienen asidero, muchos de los incidentes que tenemos en carpeta, el principal es que el señor Víctor Díaz Rúa no puede ser juzgado en la Suprema Corte de Justicia. El más grande escándalo de corrupción de la historia de la República Dominicana salpicó también a Jesús Vázquez Martínez, ex presidente del Senado durante el periodo 2003-2004. Ahora su abogado Jorge López Hilario procura demostrar al magistrado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que su defendido no recibió una tajada de los millonarios sobornos pagados por la multinacional brasileña para obtener la adjudicación de millonarias obras a través del Estado Dominicano. Y simplemente esperando que el juez nos otorgue la posibilidad de oralizar los incidentes y presentar los medios de pruebas que demostrarán de manera irremediable que Jesús Vázquez Martínez no violó la ley. Tras el tsunami de papeletas pagado por Odebrecht, Andrés Bautista, ex presidente del Senado, también salió a flote presuntamente como parte de los sobornados por esta empresa. Sin embargo, Carlos Salcedo, abogado del imputado, afirma estar preparado para romper al Ministerio Público en la presentación de pruebas del juicio preliminar que se reinicia este lunes en la Suprema Corte de Justicia. Eso lo que hace es que habilita el tiempo para nosotros completar el ejercicio de defensa, preparar un escrito complementario adicional al escrito inicial y al mismo tiempo proveer pruebas adicionales a las que depositamos inicialmente, con lo cual queda cubierto en principio el derecho de defensa. Por el pago de los sobornos equivalentes a 92 millones de dólares, fueron encartados en el expediente de Odebrecht Víctor Díaz Rúa, el empresario Ángel Rondón, el senador Tommy Galán Andrés Bautista, ex presidente del Senado, el ex secretario general del PRM Jesús Vázquez Martínez, el abogado Conrado Pitaluga y el exdirector de INAPA Roberto Rodríguez. Para Proceso, Starling Canelo.